Listo, doctor. Listo, ya pueden dar. Listo, ya está, vamos. Cualquier duda, cualquier novedad, me mandan un mensaje por el grupo de WhatsApp y yo les voy a darles, ¿listo? Listo, doctor, pero si me escuchan. Sí. Ah, ya. Muy bien. Ah, ok. Muy bien, vamos. Ya, entonces nosotros le vamos a hablar acerca de las fracturas de pie. O sea, vamos a hablar sobre todo de las fracturas de medio pie y de las fracturas de Liz Frank y las fracturas de John. Entonces la presentación de hoy la vamos a realizar junto con el doctor Torres, el doctor Peña Herrera y yo en términos de traumatología. Perfecto. Vamos, sigue Misha. Listo, entonces dentro, como introducción tenemos que dentro de la anatomía del pie, este se puede dividir en el antepie en el cual está comprendido por los dedos y los metatarsianos, el medio pie comprendido por el escafoides, el cubites y las tres cuñas y el retropie comprendido por el astrágalo y el calcán. Entonces en general tenemos que el medio pie es una estructura que es bastante rígida comparado con el antepie y el retropie y entonces nos va a proporcionar una estructura estable, sobre todo para transmitir la carga. Entonces empezando a hablar por los huesos, tenemos primero el cuboides, que este aporta sobre todo estabilidad a la columna lateral, se encuentra entre el calcáneo y la base del cuarto y el quinto metatarsianos. Vamos a tener que la articulación calcáneo cuboide tiene una forma de silla de montar en la parte próxima donde se une con el calcáneo. También se va a tener una faceta articular en el 50% de las personas que se va a articular con el navicular. La superficie dorsal del cuboides está atravesado por el músculo extensor digitorum berevis y el peroneus tertius. En la parte en cambio plantar está en cambio atravesado por el, tiene un surco para el tendón peroneus longus. Posteriormente tenemos a las tres cuñas que son los tres huesitos que van a estar entre el navicular y los primeros tres metatarsianos. Entonces estos van a formar un arco transversal con el cuboides. La articulación de todos estos, el cuboides, las tres cuñas y los metatarsianos se va a llamar también articulación del isfranc. Entonces tenemos que el cuboides medial va a tener una cuña a nivel plantar mientras que el cuneiforme intermedio y el lateral tienen una cuña a nivel dorsal. También tenemos que el cuneiforme intermedio se encuentra empotrado a 8 milímetros con respecto al cuneiforme medial y a 4 milímetros con respecto al cuneiforme lateral lo cual crea una amortaja para el segundo, para la segunda base metatarsian. Bueno, a ver, listo. Y posteriormente tenemos al hueso escafoides que en cambio este se encuentra entre los cuneiformes y el astrágalo. La superficie articular en la parte proximal es cóncavo al momento que suene con el astrágalo y en la superficie distal en cambio es convexo. Se dice que la mayoría de este escafoides se encuentra cubierto por cartílago. Tenemos varios ligamentos que están en la cara dorsal del escafoides que son el calcáneo navicular, el talón navicular y el navicular cuneiforme. También tenemos que hay una porción del ligamento del toidio que es la porción tibio navicular que va a brindar soporte medial a la articulación. También tenemos otro ligamento bifurcado que es el ligamento de chopar que está formado por el calcáneo escafoideo lateral y el ligamento calcáneo cuboideo medial. Ya, disculpa, medianita. ¿Y qué otra estructura importante se inserta hacia la tuberosidad del escafoides hacia la cara medial? Ah, ahí tenemos también el tendón tibial posterior. Exactamente. Carlos, ¿cuál es la función del tibial posterior? La función del tibial posterior es hacer flexión plantal. ¿Y cuál es la función más importante de este? Van a hablar de biomecánica, ¿verdad? En mi parte no. Pero es importante saber parte de la biomecánica. Anabelita, por favor, coméntanos tú. Bueno, el tibial posterior va a reforzar la parte de la parte medial y plantar del navicular y se va a insertar en el tubérculo del navicular. Bueno, da la flexión plantar, pero también da la estabilidad y que se puede lesionar también en traumas de eversión por abulsión del tubérculo del navicular. ¿Y hacia dónde nomás van las inserciones del tibial posterior, aparte del escafoides? ¿O solo va el escafoides? No, porque tiene cinco ramas el tibial posterior. Es que tiene expansiones, ¿no es cierto? Que van como abanico hacia la planta del pie y ¿hacia qué huesecitos van? Felipe. 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 Coméntanos tú, ayúdale acá. Le escucho entrecortado. Le estamos comentando que cuáles son las inserciones a nivel del medio pie del tendón del escafoides, del tibial posterior, perdón. Del escafoides. No, 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 de, ese es, sin más, no me creo. En la parte de plantar del escafoides y del, perdón, del cuboides y del escafoides. No, hay que revisar eso. En el escafoides, en la segunda cuña y en los metatarsianos. Exactamente, ahí sí. Sí, eso es súper importante. Siga, Dianita, por favor. Eso hay que tener siempre clarísimo porque eso te va a ayudar en relación a la función y a la biomecánica de la pisada. Y, igualmente, si es que tienes una fractura, te va, igualmente, a conllevar a que tú sepas cómo reducirlo, si en flexión o en extensión, para que de esa manera te facilite una reducción de una luxofractura, por ejemplo. Siga, Dianita, por favor. Listo. Ya, posteriormente tenemos a la irrigación del pie. Entonces, el pie sí va a estar irrigado por la arteria tibial posterior y la arteria tibial anterior. Entonces, la tibial posterior va a irrigar la parte de la planta del pie, mientras que la arteria anterior va a irrigar toda la porción dorsal del pie. Entonces, ya, listo. Entonces, la arteria tibial posterior que va a irrigar la parte plantar es la que vamos a ver en la primera imagen. Esta tibial posterior va bajando, se va a dividir, va a entrar a través del túnel del tarso y se va a dividir en la plantar de media, que se está aquí, y la plantar, ah, no, perdón, la plantar lateral, que es la que... La plantar lateral va a formar en la parte más abajito el arco plantar, que va a irrigar toda la porción de los dedos por las arterias digitales plantares. En cambio, la... En cambio, la tibial anterior va a tener varias ramas, que son la arteria tarsal, que va a irrigar dorsalmente los huesos del tarso, la primera arteria metatarsiana. ¿Señal? ¿Señal? Sí, es que... La primera arteria metatarsiana, la primera arteria metatarsiana, que va a irrigar al segundo, y primer dedo, que son estas metadámitas. La tarsal, que va a irrigar dorsalmente a los huesos del tarso, que está aquí, y la primera, y la arqueada, que en cambio va a ser la arqueada huarcoata, en cambio, más abajito el arco, que se va a dirigir hacia la cara dorsal de los metatarsianos y va a dar origen a las metatarsianas dorsales. Esto se va a conectar con el arco plantar de la... de la porción plantar, mediante ramas perforantes. Uh-huh. Listo. Ya. ¿Qué más? Deiva, Felipe. Ya, ya se acabó la anatomía ahí. Sí, Doc. Ya. ¿Y cuáles son los tendones que participan en los movimientos del pie? Del antepie, mediopie, el retropie. ¿Cuáles son los músculos, los tendones? ¿Cuál es la inervación? Está incompleto, Dianita, eso. Eso se tiene que hacer completo. Pienso que hay que mejorar esta presentación. No, no está bien, Dianita. Ah, ok, doctor. Es decir, eso, no, no, no. Realmente esto es algo muy... muy superficial. No, no, no. No estoy contento, no estoy satisfecho con esta presentación, Dianita. Bueno, sigamos, por favor. ¿Aló? Sí, sigue, Felipe. A ver, ya, don. Bueno, un segundito. Le publico. Le pongo en presentación. Compartir pantalla. ¿Aló? ¿Ahí? Sí. Dale para la derecha. O sea, deslízale a la derecha. Ya puse compartir pantalla. Sí, pero no tanto. Deslízale a la izquierda, Felipe. Ah, ya, dice que no puede iniciar función porque alguien está compartiendo pantalla. Alguien está compartiendo. Dianita. Dianita tiene que cerrarse para que entres tú, Felipe. A ver. Ah, ya, ahí estoy yo. ¿Estamos? Ahí me ven. Sí. Le pongo como presentación. Ahí. Ya. Ahí se ven todos como presentación. Sí. Ya. Vamos, Felipe. Vamos. Bueno, vamos con las fracturas del pie. Vamos a hacer un poco las fracturas de lo que se corresponde a lo del medio pie. Carlos nos va a hablar de las fracturas de metacarsitianos. Bueno, dentro de la epidemiología, las lesiones del medio pie son... son relativamente frecuentes. Su incidencia anual es de 3.6 por 100.000 habitantes por año. El hueso más frecuente fracturado es el cuboides, en un porcentaje aproximado del 50%, seguido del navicular en un 44% y las uniformes en un 6%. Una proporción de hombre-mujer es de 1 a 1.1, relación con mayor frecuencia a nivel de mujer. Bueno, hablando un poco de la anatomía, como ya nos mencionó Dianita, solo para recordar esta parte del medio pie, es la parte distal de la articulación de chopar, como podemos ver en esta parte de aquí, que está conformado por el astrágalo y el calcáneo, en la parte, digamos, inferior o proximal. Y ahí se encuentran... O sea, el medio pie que está conformado por el cuboides, el escafoides y las tres cuñas. Y en la parte distal está delimitado por la articulación del disfranc. ¿De acuerdo? Entonces, eso con respecto a un... Recordando un poquito a la anatomía, aparte de lo que ya nos dijo Dianita. Bueno, dentro de los mecanismos de lesión que nos van a proporcionar a nivel del medio pie, estos van a ser un traumatismo generalmente de alta energía o se dividen también en traumatismos de baja energía. Los traumatismos de alta energía generalmente son los más frecuentes y se deben a un impacto directo durante un accidente de automóvil, como podemos ver en este gráfico, o una combinación de carga axial o torsión. En los traumatismos, por el contrario, los traumatismos de baja energía, estos se pueden producir por un esguince durante una práctica deportiva o durante el baile, que también se puede llamar en nuestras fracturas las fracturas de bailarinas en toda una casca junto a esto del medio pie. Perdón. Bueno, dentro de la evaluación clínica, nosotros tenemos que ver, bueno, de resumen por tipo, dentro de la evaluación clínica, nosotros tenemos que ver, primero, cómo ingresa nuestro paciente a la consulta o a la emergencia. Muchas veces los pacientes que tienen algún tipo de fractura o lesión a nivel del medio pie ya entran con un cierto tipo de dificultad al caminar o cojera. Una vez que nosotros evaluamos en los pies, podemos palpar las zonas, dorso del pie, zona plantar, ver si es que hay equimosis o si es que hay edema. Y este nos indicaría más o menos dónde, o nos orienta dónde está la lesión. Aparte de eso que nosotros, y les acabo de mencionar, también tenemos que hacer maniobras de estrés. Estas consisten en abducción, la abducción, la flexión y la extensión del antepie. Estos pueden reproducir el dolor y dar una inestabilidad. Como ya habíamos mencionado nosotros anteriormente, cuando sospechamos de una lesión a nivel del listral, es importante hacer estas maniobras de inestabilidad para que nos oriente más de todo el grado de la lesión. En casos de inflamación extremo, frecuentemente son necesarias también las exploraciones de un síndrome compartimental. Se ha demostrado, como en el ejemplo de aquí, que muchas veces las fracturas del medio pie también son por aplastamiento o por trauma directo a nivel del dorso o a nivel del medio pie. Entonces, se puede producir el síndrome compartimental. Por esto es importante evaluar también de esta forma. Bueno, dentro de la evaluación radiológica es importante, bueno, las proyecciones que nosotros ya sabemos, una buena radiografía antero-posterior, lateral y oblicuada del pie. Siempre pedir estas tres proyecciones a nivel radiográfico para nosotros poder evaluar, identificar bien las estructuras óseas y si es que en alguna proyección nosotros vemos algo que nos llama la atención o algo sospechoso, poder confirmarlos en las otras proyecciones que muchas veces pasan desapercibidas, como en este ejemplo. nosotros podemos identificar algunos huesos, pero por la sobreposición de estructura no podemos ver ciertas, se nos pasarían por alto, digamos, o desapercibidas ciertas lesiones. Entonces, siempre tener las tres proyecciones. También, una vez que nosotros tenemos las radiografías, podemos basarnos en utilizar la tomografía axial computarizada que este nos va a ayudar un poco a definir lo que son las luxofracturas o una conminución articular. Y, una vez también ya realizada la tomografía, si nosotros consideramos necesario, podemos utilizar la resonancia magnética para evaluar ya lesiones ligamentosas u otras lesiones que se pueden ver ocultas a nivel de cartina. bueno, vamos hablando un poco de los huecesillos que conforman el medio pie. Vamos a hablar un poco de la fractura del cuboides. Esta fractura se puede realizar por un traumatismo directo, pero la mayoría de veces también se debe a un mecanismo indirecto por un mecanismo que se llama o se conoce como el mecanismo de cascanueces o non-cracker. Non-cracker, perdón. Entonces, podemos ver en esta imagen que es un deslizamiento hacia lateral de la, digamos, una compresión lateral del antepie. Este va, la fuerza se va a destrazar hacia abajo y el cuboides va a chocar con el calcaño y en su nivel proximal con el escafoides. Entonces, este movimiento de la fuerza generada por la, digamos, rotacional produce una compresión a nivel del cuboides y esto es lo que se va a conocer como una fractura de cascanueces. Otro mecanismo puede ser un traumatismo directo como un aplastamiento o también puede presentar las fracturas por estrés en corredores o militares que también es frecuente. Dentro de estas fracturas del cuboides podemos encontrar generalmente estos tres tipos que puede ser una fractura simple no desplazada y puede ser otra fractura que compromete la articulación generalmente con el escafoides y puede ser por, puede producir de alta energía y puede ser una fractura de un minuto. Bueno, dentro de las fracturas del cuboides el tratamiento generalmente cuando no son desplazadas o con un desplazamiento mínimo se indica una bota walker como en este caso por seis semanas con un apoyo parcial y se considera una fractura no desplazada se considera una fractura no desplazada si es que la incongruencia articular es menor a un milímetro o el acortamiento es menor a tres milímetros. Entonces nosotros viendo una buena imagen podemos mesurar la 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 anatomía del cuboides y según eso nosotros podemos ver también la utilización o no de un tratamiento conservador. hay que tener en cuenta también dentro de las fracturas del cuboides que para este tratamiento ortopédico ver la demanda del paciente la edad del paciente y si es que es un paciente que que bueno tal vez tiene una buena actividad física o no para decidir el tratamiento. Por el contrario cuando las fracturas con desplazamiento o con minutas estas pueden generalmente necesitan una reducción abierta más una fijación interna con material de osteosíntesis generalmente se puede utilizar este tipo de placas y cuando hay un colapso de la superficie del componente del cuboides más del 50% se utiliza un injerto óseo. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante recuperar la altura o utilizar este tipo de placas cuando son fracturas con minutas? Porque podría llegar a colapsar y la articulación del medio pie con respecto al antepie podría producirse un dolor crónico en estos pacientes y más que todo colapsa la articulación. A nivel de la fractura del naricular bueno la verdad no había mucha videografía de estos pero es una fractura menos frecuente que el del medio pie menos frecuente que el del cuboides se produce generalmente por estrés o por traumatismo de alta energía por compresión y su tratamiento en la mayoría se tratan de forma ortopédica como les mencioné tal vez con la bota walker y de forma diferente ¿dónde estamos? ah ya pero en esta parte se me ha quedado ya está un ratito ¿de aquí que vas a seguir con el resto de fracturas del ISRAN y todo eso? sí la del ISRAN está más la iba a mencionar más adelante ya perfecto coméntame ¿qué tipo de materiales de osteosíntesis utilizas en este tipo de fracturas? ¿una fractura de escafoides de una fractura de navicular o navicular o en las uñas o en el en el ISRAN o en el caso este de un cuboides? en el caso de que sea la articulación esté totalmente desplazada o se pierda mucha la superficie articular utiliza tipo de materiales de estas placas bueno las que yo les pude revisar eran tipo placas de reconstrucción placas de reconstrucción o placas tipo haciendo como esta tipo como malla digamos si es que fueran articuladas si fueran fracturas no muy desplazadas pero que compromete diferentes ya dos huesos o más del medio pie se podría utilizar una artrodesis con clavos Kirchner para artrodesar dos articulaciones juntas y que la una le dé soporte a la otra artrodesis con clavos Kirchner o utilizas tornillos o utilizas artrodesis con placa si es un paciente joven de alto nivel de rendimiento ¿tú le artrodesis? no la artrodesis estaba indicada para cuando son fracturas no muy desplazadas y que cuando uno de los de los huesos se encuentra en buenas condiciones y el otro no le podría artrodesis con tornillos y cuando es de alta demanda se podría utilizar los nuevos sistemas de suspensión como ya hablamos también en el design doc ya Erick ¿está? Erick ¿está en la conferencia? ¿en la videoconferencia o no? la verdad no le he visto que se conectó no sé Anabelita entonces por favor coméntenos de qué tamaño es el material de osteocentes que utilizamos para estabilizar las fracturas en el medio pie bueno en el medio pie decía que nosotros podemos utilizar aparte de las placas cuando hay también bueno que se puede utilizar como placa puente también cuando nosotros tenemos fracturas multifragmentarias y también decía que nosotros podíamos utilizar tutores externos cuando había una falta ósea ahí dentro de lo que son los materiales que se pueden utilizar para las para las fracturas no sé si está viendo yo había revisado también que se pueden utilizar tornillos para esponjosa ya ajá y ya los tornillos para esponjosa que deben dar la compresión tienen que ser de 4.0 milímetros muy bien ya esas serían más las medidas para lo ya en este tipo de huesos está muy bien el utilizar tornillos de 4.0 pero también puedes utilizar tornillos de mini fragmentos placas de mini fragmentos es decir de 2.0 milímetros puedes utilizar tal cual nos dijo Felipe utilizar las placas que son hay unas que son como las de calcaño son tipo tipo maya uno o hay otras que son ya cuadrangulares en las cuales te permiten estabilizar los 4 parantes porque el cuboide es cuadrangular ¿verdad? entonces yo manejo los 4 parantes y de esa manera en el centro también me da oportunidad para poner como en este caso en esta imagen colocamos tornillos y nos permite aplicar sustituto óseo ¿sí? autoinjerto para que de esa manera tratar de de lo que está compactado abrir y ganar la longitud la amplitud del del hueso entonces es importante en ese sentido que si es que tú si te lanzas de una tornillos de esponjosa aquí vas a necesitar saber de qué tornillos porque habitualmente en nuestro medio utilizamos 3.5 pero utilizando un 3.5 te puede estallar el hueso y te quedas sin hueso entonces eso por ejemplo puede ser utilizado de 4.0 y posiblemente 3.5 en fracturas del navicular pero es importante saber que como son huesos pequeños el 2.0 te va muy bien para estabilizar este tipo de fracturas en fracturas muy con minutas igual el tratamiento ortopédico tampoco está descartado en el cual tú solo coges inmovilizas ¿sí? y obviamente vas a seleccionar el tipo de paciente si es un paciente adulto mayor que no tiene mucha demanda ¿no? pero es importante saber seleccionar el tipo de paciente sigamos por favor ya no bueno esto justo reforzando lo que usted me decía que los tratamientos de la fractura varían más que todo del tipo de fractura de la gravedad de la lesión si es que no son desplazadas o con mínimo desplazamiento y en pacientes con baja demanda de demanda funcional ajá el tratamiento generalmente en los cuboides es conservador como dije con una inmovilización como trago quiero una valva por 4 a 6 semanas hasta que se evidencie una consolidación radiográfica y bueno ya les voy a hablar de las de listran que se maneja igual puede ser de forma conservadora o orfotédica de tema bueno dentro de las fracturas del listran que nosotros ya habíamos mencionado dentro de las fracturas del listran que nosotros habíamos mencionado la utilización que nosotros habíamos o sea la más utilizada es la clasificación de Meyerson que le dividen una tipo A tipo B y tipo C de acuerdo a la localización y la y el tipo de fractura que nosotros podemos ver en nuestros pacientes ¿no? entonces la tipo A podríamos hacer una incongruencia total la tipo B una incongruencia parcial y en la tipo C como ya hemos mencionado una divergente entonces la evaluación clínica de estos pacientes igual de forma haciendo una inspección total del pie del dorso del pie la inspección a nivel plantar si es que hay una exigio muchas veces son patologías de este tipo de lesiones y hacer nuestras maniobras a nivel del antepie maniobras de aducción de eversión para ver maniobras de inestabilidad acuérdense del signo de la tecla de piano que habíamos hablado la vez pasada eso es algo importante y que lo hagan no solo con el primer rocker sino con el primero al quinto rocker e igualmente realizar un desplazamiento un desplazamiento como que tú imitas un traumatismo por compresión axial para buscar puntos dolorosos entonces eso es algo súper importante entonces dianita si le llega a usted un paciente con un traumatismo a nivel del piecito ¿qué es lo primero que hace? diani dianita diana diana anabel mando vamos denle anabelita a usted entonces bueno si me viene un paciente con el trauma primero sería el examen físico nos menciona que es muy importante buscar un edema que puede haber en el dorso del pie o también podemos encontrar la equimosis en la parte plantar si no el signo de la tecla o la presión sobre los metatarsianos los pacientes que van a tener lesiones de la articulación de la parte del ISFRAN o de otro tipo de trauma en el dorso del pie van a tener el dolor localizado ahí bueno luego procederíamos a hacer las radiografías entonces el protocolo dice que debemos hacer radiografías AP lateral y en rotación interna perdón que le interrumpa a Anabelita ¿estás de acuerdo Felipe con lo que nos ha dicho sí Anabel ¿qué le faltó? lo que yo iba a contar un poco y en muchas de las bibliografías que yo pude revisar nos decía que para hacer un examen físico hay que tomar en cuenta la anamnesis y preguntar el tipo de traumatismo o cómo se generó porque no es lo mismo que haya sido un traumatismo directo por aplastamiento que un traumatismo indirecto que puede seguir la fuerza a través de los metatarsos y se pueda realizar o sea fracturar o lesionar las diferentes estructuras bueno una vez que realizamos la anamnesis lo que yo les mencioné también antes ver cómo el paciente cómo ingresa desde cómo hasta la su deambulación y una vez ya inspeccionado localizar bien los puntos dolorosos Carlos tú algo que quieras añadir debido del examen físico pues tal vez ver si es que conserva los arcos de movilidad nada más no sé si me faltó tal vez hacer la maniobra de estrés con la nosotros físicamente estabilizando el tarso y movilizar en ligera eversión el metatarso que también puede provocar dolor en la lesión del is franco ajá ya pero algo importante que les faltó a toditos doctor ya me escuché Erika perdón problemas de audio también es importante revisar la planta del pie hay una equimosis a nivel de la planta del pie que es prácticamente patognomónico y una lesión del is ya y qué más les faltó la vascularización la vascularización Anavelita pero lógico eso es fundamental por eso es que no estoy de acuerdo no me gustó mucho la presentación de de Dianita porque ella está incompleto eso y es fundamental en ellos ver los pulsos por lo que comenta Felipe en realidad puede llevar a un síndrome y en eso es fundamental que nosotros valoremos decimos perfecto diagnosticamos ya Lisfran la fractura cuboide las fracturas que existen pero si no tenemos pie si es que el paciente de hecho me han llegado a mí ya pacientes que vienen ya edematizados cianóticos con un síndrome compartimental se preocuparon muchísimo en cerrar bien las heridas y total no diagnosticaron eso entonces Erika ¿cuál es el signo más llamativo síntoma más llamativo en una lesión por un posible síndrome compartimental que acompaña a un Lisfranc? el dolor desproporcionado el dolor el dolor eso es algo súper importante que no podemos nosotros dejar pasar por alto ¿sí? generalmente es un dolor pasivo a la extensión sí entonces eso es algo súper importante para de esa manera determinar y fíjese estuvimos no estoy seguro si era contigo Felipe y el Galito igualmente que tuvimos que sacar un clavo de Kirchner a una paciente no sé si se acuerdan ah sí 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 entonces fíjate si es que yo mejoró la irrigación claro si es que yo no retiraba ese clavo de Kirchner y por último se seguía edematizando todo entonces yo debía haber pensado de un síndrome de un síndrome compartimental entonces lo primero que hice sacar el clavo ¿qué importa que por último se haya desplazado algún fragmento o lo que sea pero lo importante es la vitalidad del miembro de la extremidad inferior inmediatamente a lo que retiramos la paciente ya manifestó alivio alivio entonces fíjate manifestó alivio la paciente ajá por eso te decía te hacía hace un momento una pregunta y te decía atrodesis con clavos de Kirchner fíjate que un profesor mío me decía en Barcelona el profesor Viladot me decía mira cuando tú hagas una reconstrucción de un pie quinovaro o un pie cabovaro y de pronto tú tienes sales bien pero luego se te matizar es preferible muchas veces tener solo clavos de Kirchner tú retiras tus clavos de Kirchner y te vas a dormir en paz en casa porque sabes que ese pie no se va a necrosar no va a tener isquemia entonces por eso es algo súper importante decir lo que tú dices tampoco no no es que está mal es válido también yo puedo hacer una estabilización provisional de una fractura con clavos de Kirchner viendo el riesgo beneficio de que si esa fractura puede terminar en una amputación Dios no quiera y eso hay que tocar siempre en madera por eso nunca se olviden de valorar el pulso pedio si ya no tengo el pulso pedio me estresaría tanto Anabel o sea si me asustaría un poco porque puede estar haciendo un síndrome compartimental con los otros acompañantes como disminuir claro ya sería el edema el dolor a los movimientos pasivos ya cuando deben asustarse más pero así terriblemente es cuando no tengan pulso tibial posterior por Dios el tibial posterior ese es el que nunca debe pasar y ese es el que te puede hacer famoso en el mundo de la medicina se te pasó un tibial posterior o lesionaste un tibial posterior y ahí si es terrible porque ya toda la circulación marchó del pie y tienes una catástrofe entonces en ese sentido por eso es fundamental la anatomía de hecho sigan sigan chicos sí de todas maneras lo que en la bibliografía que yo había revisado decían que la artrodesis con clavos kirchner ya era un poco una técnica un poco antigua pero que sin embargo no está en desuso todavía todavía se podría aplicar bueno dentro de las lesiones del ISRAN como ya habíamos mencionado de acuerdo a la clasificación nosotros podemos utilizar un tratamiento quirúrgico que generalmente son las que se tratan este tipo de lesión hay que recordar que las fracturas o las lesiones del ISRAN no son aisladas sino generalmente comprometen varias estructuras óseas no solo es la luxación o la lesión del ligamento del ISRAN sino que también se utiliza hay lesiones asociadas como en este caso entonces dentro de las de los tratamientos quirúrgicos se podría utilizar clavos kirchner tornillos de compresión tornillos de rosca parcial para hacer para más que todo reducir la reducir la lesión en la luxación del índice perdón que te interrumpan mi querido Felipe Erika ¿qué te parece esa osteosíntesis? a la lesión ¿en qué clasificación le pones? bueno está primero que está la columna intermedia es la que está comprometida sería que no está desplazado sería una divergente sería una B1 ya ¿están de acuerdo? yo diría B2 ¿por qué B2? no porque se desplaza hacia la lateral ajá exactamente muy bien bueno aquí tenemos B2 y bueno el resto de la bueno la osteosíntesis regresa a la osteosíntesis es una B2 yo estoy de acuerdo es una B2 entonces bueno entonces nuestro objetivo primero sería la primera columna está respetada a pesar de que si hay una fractura vemos si hay una fractura a nivel de la primera cuña entonces en la segunda imagen podemos ver que se intentó hacer fijar desde la primera cuña hacia la base del segundo metatarsiano pero el tornillo es muy largo entonces está desplazando el tercer rayo el tercer roque perdón y tendríamos que haber también fijado la columna intermedia que no está fijada la columna intermedia se fija desde el tercer rayo hacia la cuña entonces y en la tercera pues bueno yo asumo que la tercera imagen de la segunda porque fue el resultado que le hicieron el kirchner después en la tercera imagen bueno lo que pude ver es como era como un caso como llegó el paciente como fue la primera intervención como ya fue la siguiente ajá y intentar fijar la fractura también con este segundo tornillo que está ahí me parece que es articular y más que nada no se fijó la segunda columna que es la que estaba comprometida la columna intermedia Anabel ¿tú qué más le hubieses hecho a este paciente o cómo le hubieras manejado? o sea lo que yo veo es que también aquí nos decía que siempre debe estar alineado el segundo rocket con la cuña intermedia y eso no en la segunda en la B no se puede ver eso que no está alineado ¿y en la C? y en la C igual yo no le veo que esté del todo alineado la columna no está alineado no entonces creo que tal vez se podría fijar como independientemente o sea de forma individual el segundo rayo para que el metatarsiano porque tenemos que tener en cuenta que el metatarsiano tiene que quedar como piedra angular y si no está bien fijado no va a haber una buena estabilidad exactamente acuérdense que habíamos visto que la piedra angular en el arco romano ¿cuál era? era la cuña intermedia ¿no es cierto? entonces si nosotros vamos armando se acuerdan que me preguntaban ¿y cuál primero hago? la primera la quinta o la intermedia entonces necesitamos establecer bien siempre las relaciones anatómicas la cortical lateral del primer metatarsiano debe estar continua con la cortical lateral de la cuña media ¿sí? la cortical medial del segundo metatarsiano tiene que estar congruente o perfectamente alineada con la cuña intermedia de la cuña con la cortical de la cuña intermedia entonces fíjese que esas relaciones no las tenemos en ese caso ¿qué es importante? sería fundamental ahí pedir una tomografía para de esa manera la tomografía nunca en un Lisfran si tú sospechas de un Lisfran por Dios no se te olvide pedir una tomografía y si tienes solo un Lisfran que pienses que hay una lesión de Lisfran de tejidos blandos solo ligamentaria igual pídete por lo menos una ecografía ¿sí? entonces Carlos ¿cuál es la inserción del ligamento de Lisfran? bueno tenemos dos ligamentos de Lisfran el dorsal y el plantar ¿y a cómo se distribuían o cómo estabilizaban? el dorsal iba desde la primera cuña hasta el segundo metatarsiano tal cual está en este en este tornillo ¿no es cierto? sí o sea es lo que trata de imitar el tornillo que está que está atravesando casi tocando hasta el tercer metatarsiano perdón ya ¿qué más? y el el plantar va más o menos desde la primera cuña hasta el segundo rayo y tercer rayo ya pero acuérdate que había una distribución adecuada igualmente de los ligamentos unos que iban longitudinales otros que habían oblicuos y otros transversales sí sí pero como lo entendí que sólo del ligamento específicamente del ligamento del list pero sí habían algunos que o sea unos ligamentos que son oblicuos transversos y otros que son longitudinal ajá doctores siempre cuando nosotros hablamos de un list no sólo se preocupen del tema de ocio tiene que siempre tener presente el diagnóstico de todo este complejo cápsulo ligamentario intertarsal intermetatarsal tarso metatarsiano eso es la articulación del ISPAC porque si nosotros sólo nos enfocamos como le enfocaron en este caso los los que operaron aquí yo creo que fue una forma errada sí y siempre debe haber un algoritmo de manejo para de esa manera ir de menor a mayor complejidad para de esa manera ir viendo la orientación anatómica que tiene cada cada rocker sí ya sigamos que más Carlos aprovechando que tú estás con la palabra que cómo le manejaría a este pie ya te llegó le viste descartaste un síndrome compartimental y te llegó el paciente qué más harías dice ya doctor Carlos a ver a usted es su paciente entonces vaya opérele llamas a quirófano dice necesito tales y tales cosas qué cosas pides para estabilizar esta fractura hay que poner escenarios reales que tú vas a tener porque no es que te va a venir la típica fractura del libro no es cierto entonces Erika qué qué opina usted bueno yo pediría primero bueno yo manejo más los los herbers son los que más los conozco pediría unos herbers ¿de qué tamaño? pediría Kirchner los herbers de 3.0 o de 2.0 ¿y a qué más? el juego completo para pediría Kirchner para hacer las fijaciones temporales yo pienso que bueno en este caso deberíamos pedir una tomografía porque yo pienso que la segunda cuña tiene está multifragmentaria entonces yo pienso que también posiblemente necesitemos una placa ¿una tomografía? sí en la tomografía pienso que deberíamos eso pero posiblemente para ya la parte quirúrgica necesitemos una placa pero yo creo que con los con los herbers yo los solucionaría y posiblemente unos canulados para tener todo el arsenal completo en quirófano ya ¿y cuál es la diferencia de que utilices un herber y utilices un canulado? los herbers los herbers también son canulados pero los herbers no tienen cabeza entonces podemos y tienen mejor compresión porque tiene su el alma en el centro del tornillo no tienen rojo así que vamos a dar mejor compresión y el hecho de que no tengan la cabeza podemos dejarles al ras del hueso para que no haya lesiones de partes blandas y no tengamos ¿están de acuerdo en eso? yo no sé si estoy mal decía que aquí los canulados por la fuerza que ocupa esta articulación y los huesos del medio pie no resisten las fuerzas y se pueden romper los tipos los tipos los canulados que no eran una buena opción se pueden fracturar ajá ¿y qué más? y entonces no resistirían y de los tipos herbers a veces va a ser un problema la retirada de estos en casos de que produzcan molestias y se pueden igual romper la cabeza o la cabeza no pues no tienen pero es un problema para retirar ya a ver en esto es importante si tú colocas un 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 canulado te puede tranquilamente lograr una buena compresión ¿no es cierto? pero obviamente tú sabes que es una es una articulación móvil o fija ya en relación a la lateral ¿cuál es más móvil? la lateral es más móvil y la fija es la medial que da la estabilidad exactamente entonces ¿no es cierto? entonces desde ese punto de vista si es que tú tienes un deportista de alto rendimiento o que sea deportista que juegue fútbol como el Felipe de pronto colocas un canulado y de pronto no tengas el problema de que se te va a romper porque el Felipe te va a decir yo me aguanto para que no se me fracture el tornillo y como es un canulado tú metes por ahí la guía y puedes sacarle obviamente también tienes el riesgo de que no que se fragmente o que o que no salga el tornillo ¿sí? eso también sí sí acuérdate ese tornillo que pusimos también el otro el Herber que sacamos de ese tobillo acuérdate por artroscopía sí fue un problema ya ves sí pero ¿qué es importante de estos tornillos? que muchos de estos tornillos los tipos Herber tienen rosca en los extremos es decir son autoroscantes es decir mientras tú vas pasando se van cerrando y dándote compresión entonces van van bien yo creo que van bien los dos los dos criterios pero yo te hago una pregunta es un paciente por ejemplo te dice Michael Jordan viene y dice no yo quiero ya me retiré del baloncesto pero voy a seguir jugando y tiene una lesión de lisfran y tú le dices si lo voy a hacerle de una le haces de una la atrodesis con tornillos Herber o canulados no ahí le llama usted para que le ponga un sistema de suspensión entonces fíjate cómo se dan ese tipo de cosas que debes seleccionar no podemos dejarle algo algo como te digo fijo y más que todo porque puedes destruir el cartílago articular ya que le pusiste ahí mira por ejemplo vas a destruir si tú colocas un tornillo fijas acá vas a destruir esta articulación si tú colocas de aquí a acá destruyes esta articulación y de aquí a acá vas a destruir articulaciones ¿no es cierto? entonces por eso es lo que ahora hay antes de los sistemas de suspensión puedes colocar las placas en las cuales tú colocas una placa tipo puenteada como dijo Anabel entonces yo fijo aquí un orificio fijo otro orificio fijo otro orificio igualmente tornillo tornillo acá y de esa manera cuando ya ha cumplido su función simplemente pueden decir yo cojo y retiro este material y se acabó pero tus articulaciones han quedado íntegras no has lesionado el cartílago no ha habido injuria el cartílago Doc sí como para comentarle con Robora justamente le había colocado este caso por los diferentes escenarios que nos ponía aquí a lo que yo decía y concuerdo con Erika es que claro aquí podemos ver que tal vez es una fractura con muchos fragmentos o con minuta entonces sería lo ideal tomar una una tomografía para de acuerdo al número de fragmentos o el tamaño de estos podríamos decidir un poco mejor nuestro tratamiento claro con minuta se podría poner tipo una placa como malla que también se utilizaría en ese una placa en T una placa en L tranquilamente te puede ayudar entonces por ejemplo ahora en cierta forma la tendencia es ya no mandarte mucho lo que es tornillos sino más bien sistemas como este tipo de placas que son mínimamente invasivas los cuales tú sacas luego y son de bajo perfil entonces no le molestan al paciente y finalmente se recuperan sin inconveniente ¿te acuerdas tú? contigo entramos Felipe esa otra paciente que le habían operado de un LISFRAN luego no les quedó bien yo tuve que operarle y realmente ya le sacamos tú le sacaste los tornillos del metatarsiano sí 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 me acuerdo y eran Herber era Herber entonces no te dio problema pero en cambio había uno que estaba roto acuérdate sí había uno que estaba roto entonces mira pero eso de pronto en una señora que es de trabajo de oficina todo no va a haber ningún inconveniente pero en el caso de que sea un un deportista o un futbolista ya realmente ahí te puede complicar y meterte a sacar un tornillo así ya te puede ser un dolor de cabeza créeme es mejor un LISFRAN de divergente de entrada que tú le trates a que tenía solo saque el material de oxiosíntesis y una cosa que usted mencionó que era importante era justo que al ser articulaciones móviles ahora la tendencia es poner este tipo de sistemas que asimilan o se asemejan más al tipo de articulación móvil que estas tienen entonces nos da una cierta movilidad y no tanto rígido como con los tornillos con la placa ese es un sistema de de suspensión de suspensión tiene doble botón aquí Erika ¿qué le parece este sistema de suspensión flaca? cuéntame bueno no me parecen una excelente opción porque son más fisiológicos pero en la situación siga móvil pero claro técnicamente son más demandantes hay que ser hay que tener una técnica quirúrgica un poco más pulida pero me parece que son una buena a ver chicos y tú ¿qué opinas Anabel? yo sí estoy un poco de acuerdo con Erika porque debe ser una buena inserción para no dañar la articulación como usted nos indicaba la lateral y la radial pero no sé qué tan fijo pueda ser o qué tanto pueda resistir las fuerzas del pie que se concentran ahí la verdad ahora verás por ejemplo te hago una contra pregunta que nunca te pase y que te lesiones tengas un list tú prefieres que te hagan con tornillos o con un sistema de suspensión como un mini tie-rock un mini tie-rock tal vez ya ¿y quién se colocaría tornillos o placas? yo me pondría tornillos o placas porque yo soy sedentaria yo no voy a el cuerpo ya pero ¿por qué más? y desde el punto de vista biomecánico biomecánico sería mejor un tie-rock porque estamos respetando la movilidad de la articulación claro exactamente porque estás es muy parecido a la fisiología articular normal ¿no es cierto? del piecito pero ojo no quiere decir esto que no se lleven a casa de que es de primera elección es esto tenemos alternativas y si es que yo puedo ser menos mínimamente invasivo y tratar en esta forma es válido por ejemplo en otra articulación que yo estoy utilizando con mucha frecuencia en lugar del tornillo posicional es en el tobillo entonces pone el toble de tobillo y de esa manera te reproduce la 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 articular bastante importante ahora eso no se debe retirar ¿no? no 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 necesariamente fíjese que cuando yo tengo jalus valgus del adolescente también utilizo este sistema para cerrar el ángulo intermetatarsal entonces coloco de aquí a acá puedo colocar entre uno a dos y de esa manera eso me permite mantener mi eje de alineamiento una pregunta por ejemplo si nuestra paciente es una baletista que en realidad necesita su fisiología del pie totalmente bueno lo que más debemos cuidar en una bailarina ¿cuál sería la mejor opción? yo creo que por ejemplo este sería un excelente sistema un sistema de suspensión ¿no ves? que por ejemplo ellos en relación a nosotros son más elásticos y obviamente las suturas estos sistemas de suspensión son suturas de alta resistencia hazte cuenta que es una una un alma de acero y alrededor miles y miles y miles de hilitos que te van a dar una estabilidad a que te dan la otra una estabilidad que es por llamarlo así más rígida y que en un momento determinado puedes llevarte a una fatiga ¿no? del material y te puede generar un problema y es por eso que hasta el día de hoy existe controversia entre la escuela anglosajona y la escuela europea por ejemplo Felipe si tú tienes una fractura suprasindesmal de tobillo una Weber B y tú le colocas le colocas un tornillo suprasindesmal etcétera etcétera tú le le retiras del tornillo sí o no y a qué tiempo ah sí justamente hay las dos estudios o las dos tendencias que una sería la de la europea y la otra era la la de los Estados Unidos generalmente los Estados Unidos ellos no le retiran el el posicional sino se deja que le que se fracture que se rompa perdón que se rompa el tornillo con eso no hace falta que le le retire la extracción exacto ahora ¿quién está de acuerdo con eso? lo que yo no sé porque a veces si se fractura el tornillo no sé si qué tan descrito está pero hay los fragmentos del tornillo que pueden migrar una y otra que puede causar cierta molestia entonces hay que si se prefiere retirar ¿tú te retirarías o no? yo sí sí me retiraría ¿a qué tiempo? ah eso esperábamos seis semanas no si es que no me equivoco no estoy seguro seis semanas debemos retirar yo pienso que es mejor retirar los tornillos posicionales porque podrían romperse o no pero si es que dejamos los tornillos se rompan por si solo podemos controlar un poco la evolución de nuestro paciente aparte siempre hay que pensar que es más fácil retirar un tornillo íntegro que luego estar cazando un tornillo ya roto si tu paciente necesita algún otro tipo de artesíntesis después creo que es mejor hacer un retiro controlado exactamente yo también estoy de acuerdo con eso entonces los europeos ellos dicen no todo tornillo se debe sacar algunos sacan hasta los tres meses el tornillo pero de acuerdo a lo que necesite si es un deportista de alto rendimiento podría retirarle pero lo importante en esto es de que existen las alternativas en las cuales debemos utilizarlas pero algo que me decían hace un momentito me decían son técnicas bien demandantes y todo lo demás chicos ustedes si algo que yo admiro de ustedes los chicos jóvenes es que ustedes son vienen atrás nuestro y ustedes son los que van a ser ya son los nuevos los futuros traumatólogos entonces en ese sentido más bien yo creo que todo lo que es el tema de morticidad fina y ustedes lo van a ir manejando cada vez más entonces cuando si vamos a este caso puntual yo cojo y voy a poner este mini tireo entonces yo lo que hago es bajo visualización directa con el intensificador de imagen yo voy a pasar mi clavo guía ¿sí? de la cuña media voy a la base del segundo metatarsiano ¿no es cierto? e inclusive como técnica es importante que nosotros cogemos y nos apoyamos aquí en el tercer metatarsiano ¿sí? cuando nosotros ya vamos a ya dejamos el clavo guía aquí ¿sí? vamos a hacer de pronto hasta una micro incisión dorsal a esta altura y posteriormente yo voy a coger y voy a mandar por todo este canal voy a mandar toda mi guía ¿sí? mi ancla mi ancla mi sutura de alta resistencia entonces yo acá en la parte externa yo voy a coger con un baby mosquito todo eso yo cojo y simplemente ya le abro aquí mi ojal mi botón ¿sí? mi botón todo eso o puedo hacer lo contrario mi placa viene acá y mi botón viene acá pero ¿qué es más importante? que el botón me provoca menos prominencia a este nivel ¿no es cierto? entonces me va a dar el hecho de valor al cual está pero yo también he hecho al revés y sin embargo no he tenido ningún inconveniente entonces el momento en que tú pasas tú ya coges y vas a hacer un cierre de la articulación cierras la articulación en ese sentido y haces un ajuste los nudos todo eso y pese a ello vas a tener un micromovimiento pero ese es el micromovimiento que tú utilizas para los movimientos de la columna medial y parte de la intermedia entonces en ese sentido créeme es algo más bien sencillo ¿sí? entonces más bien no se estresen porque eso es algo sencillo y ojalá vengan casos y para hacerlo y van muy bien a este paciente ¿tú tendrías restricción de limitarle el apoyo de peso Anabel? no no, no es cierto con este sistema no porque asemeja a la función fisiológica del ligamento de Lisbranc exactamente entonces eso te va a ayudar en los niños si yo te digo que voy a hacer un cierre o una sindesmosis igual tampoco tengo restricción ¿por qué? porque es un sistema de suspensión en ligamentos cruzados utilizamos sistema de suspensión sí claro no es cierto entonces a ese paciente ¿por qué se le cuida con muletas? algunos le cuidan y otros le mandan a hacer el carga a veces total pero no sé más el cuidado que se mandan las muletas yo personalmente es tan solo por la herida que unos 8 o 10 días no más pero de ahí el objetivo es que le haga fisioterapia mueva no ves que no se va a romper ahí tú tienes un sistema de suspensión va a haber el proceso ese normal de ligamentización del injerto del ligamento cruzado anterior y las fibras de Sharpay que van a empezar a irse formando entonces necesitamos más bien para eso un buen estímulo es la propriocepción entonces es algo súper importante así que en ese sentido no se sienta más bien yo pienso que es un sistema no complicado de colocarle y si hay pues ahí lo haremos pero es sencillo la verdad ¿sí? listo ya sigamos ya yo creo que aquí ya vendría Carlos Carlos vamos Carlos vamos dale choco ahí ya se ve sí magnifícale mijo sí ahí está ajá ya bueno continuando con esto voy a hablar acerca de fracturas de metatarsianos como introducción tenemos que representar el 35% de todas las fracturas dentro del pie y el 5 al 6% dentro de todo el esqueleto la incidencia es de 6.7 por 10.000 personas al año es más frecuente en las mujeres en relación a los hombres 2 a 1 aunque decía que estas lesiones son frecuentes en deportistas y generalmente hay predominio del sexo masculino entonces en este aspecto es la mayor este tipo de lesiones en hombres deportistas pero en general es mayor en las mujeres se da entre la segunda y quinta década de la vida hablaba de 42 años de promedio la mayoría se producen por traumatismos de baja energía en orden de frecuencia es más común la fractura del quinto metatarsiano seguido de los medios y finalmente el primero siempre es importante descartar lesiones adyacentes y lesiones articulares y aquí también habla acerca de las fracturas por estrés que son más frecuentes en bailarinas militares deportistas que son personas que están produciendo microtraumas constantemente los mecanismos de lesión tenemos directo un ejemplo sería cuando un objeto pesado cae sobre el antepie tenemos también la torsión esta se da cuando los dedos de los pies están fijos y hay un giro brusco del cuerpo la fractura abusiva esta se da por tracción ligamentaria específicamente hablando del quinto tenemos la tracción del peronium grevis y las fracturas por estrés que se dan por carga repetitiva o microtraumas son más frecuentes en el cuello del segundo y tercer metatarsiano y base del quinto metatarsiano para el diagnóstico lo importante es la evaluación clínica donde vamos a encontrar dolor inflamación o sea la paciente nos refiere dolor al examen físico vamos a encontrar dolor a la palpación en la zona de la fractura siempre es importante realizar el examen neurovascular la evaluación de las partes blandas ya que no hay mucha cobertura como en otras localizaciones del cuerpo y también es importante ver la capacidad de ambulación también hablaba aquí que es importante ver el aspecto de la piel si es que hay equimos si es que hay palidez y cosas relacionadas con esto de ahí nos vamos a pasar a las imágenes nos hablaba que hay que pedir una radiografía lateral y oblicua de pie y en ocasiones serán necesarias radiografías con cargas la proyección lateral nos permite ver desplazamiento de las cabezas de los metatarsianos de plano sagital las proyecciones oblicuas permiten detectar fracturas mínimamente desplazadas que se complementarán con el resto de de o sea con el resto de radiografías con la P y la lateral en este caso se decía que la radiografía es la evaluación inicial debe incluir todo el pie para descartar otras posibles lesiones como luchaciones o fracturas de otras tejidos de otras partes del pie hablaba que la TAC podría ser utilizada para el diagnóstico de lesiones asociadas y lesiones interarticulares y la resonancia magnética junto con la centriografía podrían ser de ayuda para el diagnóstico de la fractura por estrés y recordemos como en la clase vimos que la radiografía se clasificaba por tutor en donde había también podríamos ver lesiones por estrés fracturas por estrés en donde tenemos el grado 1 que limita una reacción perióstica grado 2 estrechamiento del canal medular y el grado 3 una estrenosis total del canal medular dentro de la clasificación bueno lo vamos a para el tratamiento vamos a dividirlo en primer metatarsiano los metatarsianos centrales que sería segundo tercero y cuarto y el quinto metatarsiano que tiene un poco de diferencias para el caso de los dos primeros vamos a utilizar la clasificación de la AO que tenemos aquí bueno estaba un poco estaba un poco borroso porque es grande el cuadrito pero aquí nos podemos ver que la localización del medular es 87 87 y vamos a tener los tipos en donde vamos a tener a nivel de los tipos tenemos el 1 el 2 y el 3 el tipo 1 es una diáfisis no con minuta que se puede subclasificar en A1 que es la porción proximal A2 que es la porción de la diáfisis y la 3 es la porción distal en el caso del del B que sería el metatarsiano proximal y distal con una combinación en forma de alas de mariposa a nivel de la diáfisis igual tenemos 1, 2 y 3 que es proximal diáfisis y distal y en el caso de la C tenemos una lesión con minuta completa podría decir una lesión con minuta a nivel de la diáfisis ya sea proximal en diáfisis o distal y había una subclasificación en donde bueno ahí tenía específicamente los trazos eran oblicuos o piroideos o transversos pero era un poco extenso entonces solo me enfoqué en esto de acá y para el quinto metatarsiano tenemos la clasificación que habíamos discutido en clase en donde la porción proximal la va a dividir en zona 1 2 y 3 la zona es 1 es en relación al tubérculo la zona 2 es donde se crucen las fracturas propias de John y la zona 3 es en la zona metafisodiafisaria entonces como les expliqué para el tratamiento lo dividimos en tres grupos en donde se hablará del primer metatarsiano el segundo el tercero y el cuarto juntos y el quinto aparte también entonces en el primer metatarsiano tenemos que es importante para la deambulación normal en el caso de que se produzca un acortamiento residual posterior a un tratamiento o inestabilidad puede conducir a una metatarsalgia crónica y lesión por estrés a este nivel ya que se ha perdido la 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 anatomía normal el tratamiento está dirigido a restaurar la longitud y alineación para reducir la transferencia de peso a los metatarsianos menores esto es importante aquí que recalcar que tiene una tasa de unión exitosa debido a la que tiene bastante cantidad de hueso esponjoso y para el tratamiento se debe ver la localización de la lesión el tipo de fractura o patrón de fractura si es que hay desplazamiento y si es que hay inestabilidad o estabilidad entonces en relación al tratamiento conservador para reducirse se lo realizarían en fracturas no desplazadas o mínimamente desplazadas es decir menos de 3 milímetros en las fracturas menos de 10 grados de angulación dorsal y ausencia de lesiones concomitantes esas son las indicaciones del tratamiento conservador entonces el tratamiento inicial incluye una inmovilización con valva posterior muletas y evitar carga también podríamos añadir hielo en la actuación del miembro y control del dolor con analgesia el seguimiento mencionaba en este artículo que será los 3 días 3 a 5 días con una radiografía para ver la estabilidad y ver cómo se ha manejado la reducción si es estable se podría colocar una bota walker para caminar y se podría empezar deambulación dependiendo o guiándose en la tolerancia del dolor que tenga el paciente decía en este artículo que también o sea que no hay evidencia significativa en relación al tiempo en cual se deba cambiar a zapatón rígido a las 4 o 6 semanas es decir después de este periodo podría dejarse sin este zapatón rígido o con el mismo y no habría ninguna diferencia el control se lo hará cada 2 semanas y a las 6 semanas una radiografía para ver curación generalmente como les expliqué esta tiene una buena tasa de unión debido a la cantidad de hueso esponjoso entonces generalmente a las 6 semanas se retira la bota o el inmovilizador que esté puesto aquí teníamos un ejemplo en donde se podría ver una fractura del primer metatarsiano que fue tratado impruentamente en donde bueno la que tenemos más a la izquierda es la fractura y en la en la de la mitad esa ya es a las el periodo de 6 semanas en donde ya se ve una una consolidación y en las otras se ve que está correctamente el nivel en las laterales no se ven desplazamientos de la es decir está consolidada ¿no? ajá sí las dos las dos del lado derecho ya son consolidadas pero se ve que hay una relación adecuada y bueno y en la inferior también se asociaba a una fractura de de tobillo pero bueno eso no ya a ver perfecto discutamos un poquito este caso vamos Erika ¿qué le parece ese qué paciente qué edad tenía este paciente este paciente tenía como 46 sí ya ok es decir es un paciente jovencito sí es jovencito ajá es jovencito todo usted tiene esa fractura le llega todo eso cómo le manejaría usted bueno primero que complementar con el estudio completo de de radiografías para el pie nos faltaría la oblicua y una lateral para ver cómo está el desplazamiento hacia hacia dorsal o hacia plantal porque es importante ver si la cabeza del metatarsiano esté elevada o no nos daría cuenta de tomar la decisión del tratamiento y está suficientemente alineado en este aspecto que no hay un desplazamiento de la cabeza hacia plantar o hacia dorsal yo también le dejaría así con una inmovilización nada más sin embargo si mi paciente me dice ¿sabe qué? juego un bote o hago algún tipo de quiróxica con una cierta regularidad pensaría también que podemos hacer una resolución quirúrgica entonces las opciones querían hacerle fijarle con una placa pero si yo le voy a operar yo preferiría procurar que pueda moverse pronto así que lo haría con una placa de mini fragmentos ya Anabel usted igual se podría porque es activo y necesita la movilidad pronta una placa de mini fragmentos aunque también hay artículos que tratan con clavos Kirchner percutáneos y se ha visto que sí tiene buenos resultados pero claro ahí tendríamos que diferir la carga bastante tiempo no incluso si es activo y porque el paciente debe querer hacer carga pronta yo creo que no 42 años todavía está joven tú Felipe yo puedo hablar ya bueno lo que yo puedo ver en las radiografías en las primeras en la en la que se puede ver primero bueno es un trazo casi transverso o un oblicuo corto podría ser ya me sorprende que claro haya consolidado por lo que sin embargo no tenemos mucha superficie de contacto pero en la otra radiografía podemos ver que sí consolidó de todas maneras yo creo que también está perdida si nosotros vemos la altura del primer metatarsiano la cabeza del primer metatarsiano está disminuida en relación a las otras cabezas de los otros metatarsianos que quiere decir que está perdida la parábola de la muy bien es decir hay un acortamiento del primer metatarsiano hay un acortamiento del halux ¿no es cierto? y eso te lleva ¿a qué te lleva eso? y lo que me eso nos va a una mala posición o a una dificultad en la deambulación porque si nosotros recordamos el pie se apoya en tres puntos específicos en la cabeza del primer meta en la cabeza del quinto y a nivel del calcane entonces si nosotros tenemos uno de los tres puntos que ya no está dando un buen apoyo va a tener va a causar más que todo en el despegue a ver lo que les va a dar aquí es una metatarsalgia por transferencia justo porque se altera lo que se llama la parábola de maestro fíjate que si te pones a medirle esto milimétricamente vas a ver que en realidad hay un acortamiento lo que tú decías que de pronto es una fractura oblicua corta de pronto sí es una fractura oblicua corta casi transversal a mi modo de ver y es una es inestable sin embargo fíjate el paciente se cuidó tanto y aparte eso es un paciente joven que logró consolidar pero yo creo que este paciente sí le va a dar una metatarsalgia por transferencia entonces en estos trazos de fractura como por ejemplo un fémur en una tibia en cualquier hueso largo si es que tú tienes un trazo más bien transversal es una fractura inestable por el interior y los mismos criterios biomecánicos para la decisión de esa estabilización de esa fractura deben dárselos de esa forma entonces en ese sentido de pronto si yo tuviese se me ocurre 600 pacientes con fracturas de metatarsianos o te pongo los 600 pacientes que hizo ustedes si se acuerdan han leído del doctor Sarmiento ¿no? que él trató de los yesos que trataba las fracturas de forma conservadora con 600 fracturas de tibia que los trató súper bien con yesos pero con un seguimiento pero un caso que te consolide significa que no te hace la diferencia entonces sí es importante hacer una selección objetiva de tu paciente individualizarle a tu paciente para que de esa manera tú decidas por un tratamiento conservador dentro de ello Carlos ¿qué clasificación a O le das a esta fractura? esta sería una clasificación bueno 87 87 87 a 1 a 3 diría yo a 1 sí perdón a 1 ya en ese tipo de fractura ¿a qué te orienta la clasificación es para orientarte también a un tratamiento? ¿a qué te orienta eso? no sé ¿a alguien que le ayude? bueno eso es para sobre todo para los de Reun primero hay que definir ciertas cosas en cuanto a los trazos de fractura para nosotros decir que es un trazo oblicuo tiene que ser mayor de 30 grados y ese trazo no tiene más de 30 grados para que es un oblicuo largo tiene que ser menos de los dos diámetros del hueso que estamos viendo que tampoco tendría así que este es un trazo transverso lo que le vuelve inestable como decíamos en cualquier fractura diapisada la clasificación de la O es una clasificación alfanumérica que nos dice primero le dividen en las dos epífisis y en la diáfisis este sería el segmento de la diáfisis la diáfisis nos permite tanto una una estabilidad absoluta como una estabilidad relativa con buena funcionalidad tenemos un trazo transverso que es inherentemente inestable siempre tenemos que pensar que debemos darle la mayor estabilidad así que nos diría que es un trazo que necesita compresión o podríamos también ponerle un clavo intramedular para que se estabilice a pesar de que sea micromovimiento yo pienso que si ya pensamos en que vamos a operarle pues tenemos varias opciones ponerle una placa hacer un encravado entramedular con con Kirchner pero si hablamos que queremos que el paciente me haga pronto pues yo me sigo inclinando por una placa ahora yo les hago otra pregunta Anabel si si yo digo perfecto yo quiero este paciente tuvo un juanete y yo hice un juanete severo un halus valgus severo y yo hice esto no es una fractura sino hice una osteotomía una osteotomía algo oblicua si y algo transversa más transversa tú al corregir utilizar una osteotomía de la base para corregir una deformidad de halus valgus severa tú le estabilizarías tú le dejarías sin solo con yeso solo con ventaje como se hace la mínima mente invasiva o solo o le fijas con clavos placas tornillos si es que es una osteotomía yo no le fijo con no hago osteosíntesis porque la osteotomía no es igual que una fractura entonces yo lo que le pondría es una bota tal vez para proteger de yeso o walker puede ser ya es decir tú estás a favor de una técnica mínimamente invasiva haces una osteotomía y el hueso se pega ¿no es cierto? sí ya ¿estás de acuerdo Felipe? pero si en el hueso puede ser así sí generalmente en el álbum lo que se le hace las osteotomías después se le una vez realizadas las osteotomías se le se le recupera la altura con o puede ser con una cuña ósea y se le fija con un tornillo ¿aló? ¿no estás en el grupo? ¿aló? algo desapareció ¿no? ¿tú estabas por comentar algo? salió del grupo ah no yo comentaba que si ya están hablando de álux en las osteotomías obviamente hay que fijar la técnica dice que hay que fijar con tornillos si le hace una osteotomía a ese nivel estaríamos hablando que habla de un escarbo porque le alcanza un chevrón ahí a ese nivel nada más pero si hablan de una osteotomía se fija la osteotomía en álux se fija con los tornillos con uno o dos tornillos dependiendo de cómo nos queda la estabilidad por técnica es diferente perdón sorry ya si me escuchan ya me decías Felipe ah eh sí generalmente cuando se hacen estos tratamientos de las osteotomías para el álux se hace la osteotomía y después se le fija con con los tornillos o también para recuperar la altura o sea para no perder más de la altura se le pone una cuña ósea y se fija con tornillos ya tú Erika bueno o sea usted me dice que se le hace una osteotomía transversa es inestable bueno tal vez puede ser que esté descrito que no se le fije pero siguiendo a principios debería ser fijado ya no sé si es que hay una técnica la mínimamente invasiva que lo describe así no lo sé pero por principios deberíamos fijar doctor Israel usted que que piensa yo comentaba lo mismo que piensa Eri o sea si hacemos una osteotomía al menos para el álux para corregir el álux un álux severo se supone que la técnica nos dice que hay que fijar con uno o dos tornillos dependiendo de qué tipo de osteotomía estamos realizando pero en tal caso al realizar una osteotomía de ley la el hecho en la técnica quirúrgica que hacemos es inestable para ese güey entonces defiéndase mi querida Anabel crossfire vamos vamos mija usted lo que pasa es que o sea sí como bastantes artículos sobre eso no tengo pero yo se había leído que si nosotros hacemos la osteotomía que puede ser un tipo escargo o algo diferente hay veces en que no se debe fijar debido a que no estamos produciendo una fractura o sea no no es una fractura es algo producido por nosotros y corrigiendo la longitud y la dirección del eje del hueso entonces por eso yo sabía que no se debía no se puede no porque en una lo que haces con el aro es corregir el ángulo intermetratasal no estás corrigiendo alineación o altura de nada porque no has perdido con la osteotomía lo que estás tratando es de corregir el ángulo y si te das cuenta dentro de la técnica la osteotomía lo que intentas es precisamente eso llevar hacia media el fragmento distal entonces es importante que si tú dentro del acto quirúrgico ves que no se puede mantener incluso con pinzas de reducción es difícil mantener la posición deseada no creo que con una bota o un yeso puedas mantener eso hacer la alineación que quieres hay que fijar con tornillos es de parte también el tipo de osteotomía por ejemplo nos dice que las osteotomías dependiendo de la angulación y la dirección que tengamos va a tener más o menos superficie de contacto lo que es si le hacemos una osteotomía totalmente transversa y le dejamos a merced de las fuerzas deformantes yo personalmente creo que podríamos tener problemas en mantener nuestra corrección más allá de que consolido o no es en mantener una adecuada reducción muy bien ahora les hago una pregunta a todos y no es una fractura lo que lo que nos decía el criterio Anabel no es una fractura lo que se le hace al hueso una osteotomía de acuerdo es una fractura controlada pero estamos 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 haciendo una infuria al nivel del tejido y estamos perdiendo la continuidad pero que no se fracturó por las mismas razones los años que perdió su no es que superó su su capacidad de deformación sino que nosotros mismos le cortamos pero sigue estando los fragmentos óseos separados ¿es de acuerdo Felipe? Sí a nosotros a nosotros hacer una osteotomía estamos provocando como dice Erika una fractura controlada ya Anabel ¿tú qué opinas? por eso por eso le decía que la osteotomía no es de una en sí una fractura podríamos decir como patológica sino es controlada que es algo que nosotros estamos produciendo realizándole en los ángulos que nosotros sabemos que no va a producir ningún tipo de daño en sí en sí chicos estamos provocando una fractura Anabel definitivamente que estamos provocando una fractura y obviamente les cuento aquí como yo veo en cierta forma bastantes pies yo veo muchos pacientes operados por técnica mínima pasiva la técnica MIS y tengo muchas complicaciones en eso y en eso yo también estoy de acuerdo con lo que mencionó Israel que tú necesitas mantener una estabilidad imagínate si es que tú ¿cómo controlas las fuerzas deformantes si un material de osteosíntesis? entonces por más que me digas si tú ves radiografías de postoperatorios de los pacientes operados con técnica MIS y ves que están ves unas radiografías terribles y muchos de ellos tienen lo que mencionábamos en este caso tienen metatarsalgias por transferencia la forma ¿aló? ¿aló? devolviendo el proceso normal de despegue en el ciclo de la marcha entonces en eso sí es importante que nosotros tengamos claro que si es que tú causas es una injuria lo que nosotros hacemos al hacer una osteotomía una injuria al hueso y por tal razón nosotros debemos buscar la forma mejor de estabilización y pese a ello fíjense utilizamos muchas veces material de osteosíntesis y si no los aplicamos de forma adecuada ¿qué pasa? se fatiga el material y no es que porque el material estuvo es de mala calidad sino es porque no aplicamos los principios básicos de la osteosíntesis entonces está bien mira Carlos tú utilizaste la clasificación de la O está muy bien todo pero eso te orienta también que tú utilices un ¿cómo se llama? un material de osteosíntesis una perdón algo dado al tratamiento pero en este caso fíjate no es cuestión de yo pongo por ejemplo pongo esta imagen y veo excelente aquí veo en la lateral también veo perfecta todo consolidado pero la repercusión en la fisiología articular en la biomecánica de ese paciente va a afectarse entonces si es importante en esto ser críticos porque te puedo presentar una imagen de pronto este caso me fue bien pero de pronto tengo otros que tuvieron más problemas entonces es importante ser críticos constructivos desde luego y utilizar las herramientas que nos da la ortopedia en este caso la O nos ayuda con la clasificación que aparte de ayudarte a orientar al tratamiento te ayuda a hacer también como pronóstica ¿sí? y te va a dar en cierta forma factores predictivos para decir si esto va a ir bien o no va a tener tal o cual complicación ¿están de acuerdo en eso? ¿o no están de acuerdo? sí lo que siempre hay que entonces eso es algo importante sigamos Carlitos por favor bueno en relación al tratamiento quirúrgico y la factura del primero las indicaciones son facturas abiertas fluxo-facturas facturas múltiples facturas interarticulares desplazamiento más de 3 milímetros y angulación más de 10 grados dorsal y acortamiento es importante también recalcar que las facturas de cabeza y base del primer metaterciano requieren tratamiento quirúrgico para reducir deformidades y prevenir artrosis precoz las opciones teníamos una colocación percutánea de alambre de Kirchner o de clavo de Kirchner en fracturas diapisarias susceptibles a reducciones cerradas placa de osteosíntesis con compresión con bloqueo y una placa puente el abordaje se puede hacer a nivel dorsal o medial dorsal se lo hacía una incisión sobre la diapisis que se extiende entre el tendón halusis longus y extensor halusis breve y a nivel medial en el eje medio del primer dedo siempre protegiendo el tibialis anterior en este artículo había unas recomendaciones del autor en donde él decía que las placas de compresión él las utilizaba para fracturas transversales las placas de puente para cualquier fractura que tengan algún nivel de conminución las fracturas de articulares con fijación específica de fragmentos y en este tratamiento el seguimiento bueno primero se pone una férula de pierna corta durante dos semanas y se evitaba la carga axial en el miembro y después de estas dos semanas se transgredió una bota con movimiento controlado de tobillo decía que también se debe evitar la carga por cuatro semanas más y que la carga está permitida a partir de las seis semanas y quitar la bota a partir de las nueve semanas e iniciar a las nueve semanas la rehabilitación en relación al tratamiento de los metatarsianos centrales segundo tercero y cuarto aquí encontrábamos que estos tenían un aumento relativo de la estabilidad en relación a la anterior esto era dado por los tejidos blandos músculos tendones y la gran mayoría de estas fracturas son no desplazadas o mínimamente desplazadas esto ya nos va a guiar un poco para el tratamiento es importante ver si es que hay deformidad en planos agitar porque puede como el doctor nos dijo provocar metatarsalgia cuando exista carga es decir cuando el paciente presente la deambulación y esto va a ser un dolor crónico mientras que si tiene un desplazamiento transverso va a haber una irritación de los gases de los nervios intermetatarsia entonces en relación al tratamiento conservador vamos a tener en las no desplazadas o mínimamente desplazadas son las mismas indicaciones del tratamiento del primer metatarsiano lo que no esto decía que se podía tomar el seguimiento y las indicaciones igual que el primer metatarsiano y acá tenemos otro donde hubo una fractura del segundo tercero cuarto en donde de igual manera se realizó un tratamiento conservador ya ¿qué les parece Felipe? ¿qué edad tiene el paciente? este tenía 38 38 ya sí bueno en la radiografía podemos ver que bueno son fracturas diaficiarias estas sí me parece que son ya oblicuas largas que tienen una mayor superficie de contacto la parábola del maestro está conservada y más que todo los puntos de apoyo que sería el primero y el quinto metatarso están intactos entonces se podría utilizar un tratamiento conservador con una bota walker o una o una balba de balba de yeso o bota yeso Israel bueno hay una bibliografía interesante donde dice que generalmente para el segundo tercero y cuarto rocket si las fracturas son estables definidos por la angulación dorsal que decía Carlos anteriormente y que no haya pérdida de 3 milímetros nosotros podríamos realizar un tratamiento y ahí cabe igual la bota walker tres semanas tres semanas después descarga hacer descarga y listo controlar con radiografías manualmente que no se pierda la estabilidad y nada más en realidad yo creo que acá en esta radiografía está bastante bien yo la verdad la trataría incrementamente yo no veo que al menos acá trataría de ver la angulación no se ve angulado y el frazo es digamos que oblicuo en el cuarto y algo transverso pero para mí es incompleto en el segundo y en el tercero fíjese que fíjese que aquí en el cuarto es como que está impactado aquí si ven ven el cemento de la cortical está metido en el canal de la fractura del extremo proximal de la base exactamente entonces miren que les parece ahí miren fíjese como sigo yo miren miren lo que yo hago aquí a ver verás la fórmula metatarsal cuál es la relación anatómica que debe haber de las cabezas de la metatarsal la regla de los tres me parece que no el primero el segundo una altura similar el segundo y tercero debe haber una diferencia de tres milímetros tercero y cuarto de seis y de cuarto al quinto nueve milímetros del cuarto al quinto ¿cuánto? nueve nueve ya y del tercero al cuarto seis ya y cómo le ves ahí qué te parece así a ojo debe haber unos cinco milímetros tal vez un poco más ¿quién da más? Anabel del tercero al cuarto me parece que hay un poco más porque está como impactada entonces se ha perdido un poco la altura ya ¿quién le trataría a este paciente quirúrgicamente? ¿quién? ¿o quién ortopédicamente? yo también le trataría ortopédicamente porque a pesar de que se perdió la la parábola no son partes del despegue entonces el momento de la pasada no nos daría tantos problemas ajá ya aquí habría que ver para el quinto o el primero claro si es un deportista aquí habría que ver esta cosa si yo pienso que este paciente puede beneficiarse bien de un tratamiento conservador estoy de acuerdo con ustedes si sin embargo gran parte de los de la técnica mínimamente invasiva cuando hacen corrección de halus valgus hacen osteotomías aquí hacen osteotomías aquí aquí exactamente e inclusive hasta el quinto le dejan totalmente inestable y dicen que conforme tú apoyas el pie eso que se consolide y que se acomoda realmente es algo que no estoy de acuerdo y hemos discutido muchísimo y yo creo que estoy de acuerdo en el que hecho de que mi primero mi quinto dedo y mi calcaño están óptimos están adecuadamente están íntegros entonces eso me va a permitir que los músculos ¿qué músculos tenemos aquí Carlos? ¿en qué no sé? entre los metatarsianos los intermetatarsianos los lumbricales ya ¿qué más? los interocios entonces fíjate que toda esa masa de tejidos blandos musculares te van a permitir que entre un dedo y otro se forme una férula y esa férula es lo que te va a permitir que consoliden los huesos y aparte de eso si es que tú no abres vas a tener un periósteo íntegro indemne y por ahí es donde te van a migrar los factores que te van a permitir la consolidación de esas fracturas obviamente es importante a este paciente decirle que existe la posibilidad de que puede darse un callo hipertrófico que de pronto consolide no consolide de una forma perfectamente alineada porque el paciente lo que te pregunta es la radiografía se ve que está desviado el 1 quieren que esté vis a vis la fractura y finalmente no lo está entonces en ese sentido yo creo que es importante explicar al paciente a cada paciente qué es lo que está ocurriendo pero si tú tal cual está la fractura y tú me dices le puedes tratar incruentamente pues sí yo estoy de acuerdo con este tratamiento porque no es del primero ni del quinto ¿sí? ¿están de acuerdo o tienen alguna alguna acotación que no les parezca? no sé cambiaría por el hecho de que nuevamente les dejamos algunos deportistas o las bailarinas tal vez ahí podría pensarlo pero yo creo que la mayoría sería un tratamiento topejo perfecto ya y en ese fragmento que usted dice a nivel del cuarto que está un poco impactado o está metido ahí en el canal no sé si nosotros ya tenemos una radiografía de inicio a hacer una maniobra de reducción podría ser sí si es que te tolere el paciente chévere pero yo no creo que logres mayormente no ves que vas a tener un complejo inflamatorio importante entonces yo creo que más bien el hecho de que esté impactado ahí ese fragmento que tú le ves más bien eso le va le va a permitir que consolide el hueso hacia el extremo lateral y al extremo medial para que de esa manera se pegue el hueso se consolide y hace que no se desplace también y hace que claro exactamente va a mantener su eje de alineamiento y obviamente este paciente acuérdate que le vas a le vas a manejar incuentamente de pronto con una bota o que pero fíjate que antes por ejemplo colocábamos con cierta frecuencia botas de yeso o también podemos colocar una bota de fibra de vidrio hay veces a los chicos lo que se les hace es que se les hace la maniobra cuando ya vas a colocar yeso definitivo puedes hacer una maniobrita y le fijas le pones el yeso o la fibra de vidrio y de esa manera mejoras el posicionamiento del huesito sin necesidad de una cirugía una pregunta bueno tal vez son traumatólogos un poquito más de edad a los que se han escuchado como que con un zapato rígido nada más que se dicen zapatos de suela y nada más ya sí verás el zapatón rígido lo que te hace es es plano completamente ni siquiera es como el zapato de vestir que utilizamos los hombres o puede utilizar igualmente una mujer pero ¿qué es lo que pasa? lo que debe ser es totalmente plano para que no te permite es como ponerte un yeso pero solo la solo la planta del pie toda la superficie del pie de la punta de los dedos del pie hacia el talón entonces eso te va a permitir que no haya un mecanismo de flexión ¿sí? de los deditos mientras tú apoyas el peso del cuerpo y van bien ¿por qué? porque tienes repito los músculos los tejidos blandos que están los interocios los lumbricales los intermetatarsianos eso te va a permitir que se mantengan en posición y va a consolidar pero yo si es que tengo una fractura primero por disminuir el complejo inflamatorio disminuir el dolor y que me consolide el hueso yo no le permito apoyar por más que esté con o le mando con zapato pero que utilice muletas hasta que consolide bien ese hueso pero si tú de pronto le mandas ya apoyar por más que sea un zapato un zapatón que se llama o un calzado rígido o una bota o que siempre tienes el riesgo de que se te vaya a desplazar entonces luego te voy a decir doctor pero usted me dijo que se iba a pegar así mi hueso entonces siempre es preferible sobre todo las cuatro primeras semanas cuídale a ese paciente para que consumiren esas fracturas si no te va a complicar que hay más chicoelos ¿tienen alguna otra duda? o sigamos Carlitos bueno encontré en ese artículo otro artículo que mencionaba en donde comparaba las férulas rígidas del vendaje elástico en el tratamiento de las fracturas de segundo tercer y cuarto metatarsiano entonces compararon la inmovilización con yeso versus la inmovilización elástica en los dos cortes de pacientes vieron que había una curación radiográfica en un promedio de tres meses dentro del grupo del vendaje elástico encontraron un puntaje más alto en la escala de la sociedad ortopédica de la hojas sí y menos dolor en el transcurso durante el tratamiento esto es lo que valora la escala que les mencioné entonces tenían bueno tenían un puntaje más alto en relación al vendaje rígido o la inmovilización rígida el vendaje elástico y menos dolor esto fue lo único que se esto fueron lo que se estudió y lo único que fue significativo fue el dolor y la hojas que es la escala de tobillo y pie de la asociación de la hojas eso fue lo único que fue significativo a los tres meses dentro del tratamiento quirúrgico las indicaciones tenemos desplazamiento en el plano sagital la cabeza del metatarsiano trasladada inferiormente 4 milímetros o más o un desplazamiento dorsal de dicho fragmento capital es importante saber que en conminutas el desplazamiento va a estar limitado por tejidos blandos incluso si hay fracturas múltiples en los distintos huesos del metatarsiano es lo que acabamos de hablar no lo escuché es lo que justamente acabamos de hablar que no hay un desplazamiento importante entonces se puede tratar de manera incruenta la mayoría de estas fracturas claro pero obviamente tienes que cuidarle a este paciente que no apoye el pie pero fíjate que la técnica mínimamente invasiva cuando hacen este tipo de osteotomías les permiten ya que apoyen inmediato porque dice que el hueso se va a acomodar es algo que para mí no tiene lógica bajo ningún concepto y yo creo que en algún momento la técnica mínimamente invasiva va a desaparecer porque es una moda y se ha se ha abusado demasiado de la técnica pero en ese sentido si es que tú vas a tratar incruentamente mira si este es que es una fractura hablamos que son fragmentos pequeños no mayormente desplazados les vamos a cuidar y te dice tiene que cuidarle y la consolidación logras prácticamente a los tres meses dos a tres meses pero les cuidas y sin que apoyen y no hay una diferencia por último no le colocan ni una bota walker y solo un vendaje elástico pero no le permites que apoye el peso del cuerpo el paciente se va a recuperar y va a consolidar esas fracturas y bueno en conmociones tenemos una fijación intramedular con clavo que anterógrada o retrógrada hablaba principalmente en las fracturas transversas odiafisiarias que como ya vimos antes son las que generarían más inestabilidad las ventajas es que hay un daño mínimo a los tejidos circundantes las desventajas es que puede haber limitación a la fijación y un fallo de la osteosíntesis y puede también haber infección en el sitio de entrada del clavo y la otra opción es la reducción abierta y placa las ventajas es que hay un menor riesgo a nivel del sitio o sea un riesgo de infección a nivel del sitio de inserción de aguja menor rigidez articular y la desventaja es por la anatomía de los metatarsianos que no permiten un adecuado abordaje podría decirse y va a haber dificultad al colocar la placa discúlpame que te interrumpa ¿qué le parece a Anabel en este caso cómo fue resuelto? bueno dentro de las técnicas sí se puede utilizar pero no sé parece que en el segundo metatarsiano no está totalmente corregido la línea atención no sé si estoy mal ¿qué más? no, no dígame nomás ahí le vamos vamos aportando todos y el último el cuarto clavo que le han puesto ahí se ve que no no pasa por la para mí no me parece que está como bien cogido la la fractura no sé ya Erika bueno este no no me parece que es una osteosíntesis bien lograda en el cuarto vemos que la clavija Kirchner está intramedular pero en el fragmento proximal no está intramedular no le tomas ajá no no le coge no le coge el fragmento distal entonces es un poco mal en el tercer metatarseno está intramedular sin embargo tal vez por la proyección me parece que violaron la cortical dorsal y no está fijada en la cuña igual está suelta y lo mismo en el segundo violaron la cortical dorsal del fragmento proximal y salió entonces no están fijadas adecuadamente porque deberían estar fijadas en las cuñas y ser totalmente intramedular el primero sí se ve bastante bien aunque está atrasando muchas articulaciones y ya ¿le parece que el diagnóstico Israel es de una fractura simple de metatarsianos o cuál es su diagnóstico? podría ser la verdad no veo un paso fractural en el primer roque no sé si hay realmente una fractura pero podría ser simple habría que ver realmente las radiografías previas para valorar bien esta predicción es muy bien oblicua y no tenemos las tres predicciones necesarias muy bien eso es algo súper importante lo que acabas de decir siempre en todo paciente nunca se olviden aparte de la evaluación clínica pedir las tres predicciones AP oblicuas y laterales y si necesitas comparativas por último le haces comparativas si tienes una duda y si tienes ya aquí la sospecha de que existe un compromiso intraarticular de alguna de las fracturas no duden en pedir un TAG si mira si es que tú coges y me fijan aquí como me dices un artrodés y se me fijaron con el el primer metatarsiano ustedes piensan que solo son fracturas o hubo una luxofractura si tenemos que evaluar porque claro si las otras fijaciones estuviesen mejor logradas yo pienso que hubo una luxofractura hubo una luxofractura y tuvieron que atrodezar pero como las otras fijaciones no son muy buenas te da la duda ¿y qué tipo de luxación creerías tú Erika? ahí tendría que ser una yo pensaría que tuvieron un liso exactamente ¿no es cierto? entonces fíjese que no podemos tratar a solo unas fracturas aisladamente ¿sí? de pronto dices no tengo el primer rocker no tengo ninguna fractura ni mucho menos pero era inestable entonces me fue el ligamento del liso de pronto en la segunda en la cuña intermedia de pronto también hay otro trazo fracturario no sabemos ¿sí? en el tercero tampoco no lo sabemos y si es que pensaron hacer una osteosíntesis de de los rockers intermedio de los metatarsianos realmente yo creo que es una osteosíntesis insuficiente es una osteosíntesis inestable por completo y mal enfocada entonces fíjese para nosotros si nosotros ponemos una imagen así de Carlos es importante saber discutirla decirle esto tiene tal se hizo tal y tal cosa y lo que nos dice igualmente Israel es importante ver una proyección lateral de pronto ahí le vemos en la PEC le vemos que está afuera pero si en la lateral nos demuestran que está cogido el fragmento lo cual lo dudo entonces ahí vamos a poder refutar entonces eso es algo importante de hacer un buen análisis en estos casos y no que todos los casos que nos presentan están perfectamente bien hechos ¿no? Sí o sea en realidad esto sí le analicé un poquito porque en lo poco que sé vi el cuarto radio que no estaba bien cogido entonces por eso lo puse y era no está bien ajá pero eso para saber lo que no hay que hacer eso es importante para eso que sepamos que no todo lo que nos presentan así es la octava maravilla del mundo es decir podrán ser anglosajones lingos europeos lo que sea chino pero ellos también tienen errores como tú yo cualquiera de nosotros pero es importante ser críticos constructivos ¿para qué? para decir si me equivoco aquí yo pienso que no está bien por tal o cual razón ¿sí? entonces eso es algo súper importante ok sigue por favor Carlitos las recomendaciones las recomendaciones del autor él recomendaba que se haga un tratamiento conservador en la mayoría de las fracturas y en caso de que se tome la conducta quirúrgica debería realizarse una reducción abierta masticación interna el seguimiento la pérula de pierna corta durante dos semanas sin carga luego será transferido a una bota con movimiento controlado de tobillo sin carga por otras cuatro semanas y la carga será permitida a las seis semanas y quitar la bota a las nueve semanas para comenzar la rehabilitación y finalmente el tratamiento del quinto metatarsiano que es la fractura más común de estas que hemos hablado la zona la clasificaba con el nombre de Dameron la Arpens Boté en donde tenemos una zona zona 1 que hace referencia a la tuberosidad lo llamaba también proceso estiloide generalmente es una fractura por abulsión en la zona 2 la fractura de Jones que se encontraba a nivel del cuarto y quinta articulación inter metatarsiana es decir entre el cuarto y el quinto y no afecta la articulación tarso metatarsiana y la zona 3 que es la diafisaria generalmente esta es la que se da por estrés y se encuentra a 1.5 de la diáfisis corresponde al 1.5 de la diáfisis proximal de este hueso bueno en relación al tratamiento conservador de la zona 1 nos hablaba que tenía un adecuado potencial curativo esto es por por la irrigación que posee este hueso entonces tenemos las arterias metafisarias que van a irrigar la parte proximal entonces por eso la zona 1 tiene un excelente potencial curativo generalmente se utilizarán fracturas no desplazadas se ha visto que tiene en realidad excelentes resultados donde la tasa de no unión son bajas reportando máximo como el 1% había estudios que mencionaban en que la modalidad de tratamiento conservador es decir el tipo de inmovilización no tenía mucha importancia ya que podía se veían resultados similares con cualquier método un estudio hablaba de un etanálisis de 187 fracturas de tuberosidad que sería en la zona 1 se realizó en 2011 no mostraron diferencia en tasas de unión y refractura cuando se utilizaron los diferentes tipos de inmovilizadores para manejo conservador el seguimiento no realizar carga por dos semanas después de esto una carga progresiva según tolerancia que es medido por el dolor y se da una radiografía de control las 4 a 6 semanas generalmente este tiempo es para ver curación porque tiene un buen potencial de unión en relación al tratamiento quirúrgico rara vez está indicada las indicaciones más comunes son desplazamientos significativos es decir mayor a 3 milímetros y algunos mencionaban que se consideraría ya un desplazamiento significativo más de 2 milímetros ya que a partir de 2 milímetros del 45% presentaba un desplazamiento secundario al realizar cualquier técnica de inmovilización para tratamiento conservador entonces algunos consideraban que ya debería someterse a una reducción abierta más de una fijación interna eso en relación a la zona 1 la zona 2 o las fracturas de Jones propiamente dicho el tratamiento incluyente estaba indicado en fracturas no desplazadas en personas no deportistas esto es por el tiempo la inmovilización sin carga se lo hará con yeso o con bota por 6 a 8 semanas recordar que la tasa en unión o de refractura en esta área es del 50% en la población general e incluso un poco más alto hablaba en los deportistas como les digo el periodo de de inmovilización es muy prolongado entonces la mayoría de deportistas que es el grupo en donde se produce con mayor frecuencia estas fracturas preferían evitar el tratamiento incluento y se seleccionan un tratamiento quirúrgico debemos recordar que esta la la tasa de no unión o de refractura es secundaria a la a la irrigación que tiene esta zona que es justo la que está un poquito más blomita en donde solo tiene la la arteria nutricial quien va a nutrir esta zona y generalmente cuando hay fracturas esta se secciona pues va a ser una isquemia e incluso una necrosis entonces no tiene una adecuada irrigación para para un tratamiento para manejar con tratamiento incluento el tratamiento quirúrgico estaba indicado en fracturas no desplazadas en deportistas debido a que necesitan regresar de manera pronta a sus actividades y en fracturas desplazadas el abordaje preferido de este del artículo decía que es una fijación intercutánea con tornillo intramedular en donde se preferían tornillos parcialmente canulados de 5.5 y 6.5 milímetros en donde demostraron mediante estudios que tenía menos eventos adversos y fallos hablaba también que se utilizará el mayor diámetro posible que pueda ser insertado sin desplazar o refracturar o fracturar de manera conminuta la lesión previa y decía también que se debe evitar los tornillos canulados porque tienen una menor fuerza de fatiga y mayor tasa de refractura y no unión en estos casos el abordaje como vimos en el artículo se hace una incisión percutánea de 1 a 2 centímetros en la base del quinto metro terciano se realiza una disección subcutánea siempre con cuidado de proteger el nervio sudoral y el peronius brevi se inserta una guía canulada en la base del quinto metatarsiano adyacente de la articulación con el cuboides una vez que está en una posición adecuada y un ángulo adecuado se avanza la diáfisis siempre y cuando teniendo en cuenta que es una fractura que es la diáfisis de escurva luego se utiliza un taladro canulado a través de la fractura se reemplaza este taladro canulado por uno sólido y ya cuando el diámetro ha sido establecido dentro del canal óseo se mide la longitud por fuera como vamos a ver aquí en la segunda imagen pero tiene un promedio de 40 a 55 milímetros y finalmente se coloca el tornillo estas son las imágenes que sacamos del artículo que analizamos ya en el en el staff en donde se puede ver cómo se realiza un tratamiento con un clavo parcialmente canulado un tornillo es un tornillo perdón parcialmente canulado sí y finalmente la zona 3 también llamada fractura de bailarina aunque también describían esta fractura en la zona 1 pero en esta zona 3 se trata de manera conservadora debido igualmente a la irrigación adecuada y buena irrigación que tiene por la arteria nutricional que permite que llegue sangre de esta parte tiene excelentes resultados funcionales en estudios que se han hecho de cohortes se ha visto que hay una tasa de fracaso del 1.4% en el tratamiento no quirúrgico es decir eran dos pacientes de 141 pacientes que se estudiaron de los cuales requirieron una intervención entonces el autor recomendaba que debido a la capacidad de curación de estas lesiones se podría utilizar un tratamiento conservador incluso en fracturas que tengan un desplazamiento mayor a 3 milímetros muy bien bueno algo importante chicos primero que Carlitos nunca digas taladro tú ya eres ortopedista entonces tienes que decir que es un perforador ¿sí? entonces eso es algo súper importante y yo creo que ha sido bastante importante recalco es importante que sigan revisando ustedes artículos todo no sólo de lo que es el tema de lo que es libros textos que obviamente por traducciones se demoran mucho más y es preferible más bien los artículos y metanálisis yo creo que ha estado bastante bien no digas tampoco Carlitos lo poco que sí no es decir la persona que expone un tema tiene que dominar el tema ¿sí? y por ese sentido más bien les pido que la doctorita Diana es interna rotativa ¿verdad? sí entonces a ella denle un apoyo mayor para que de esa manera orienten para que ella siga presentando mejor su temática porque estamos ahorita en nivel de postgrado y ella también tiene que autoexigirse entonces en esa forma les pido que le ayuden para que las presentaciones tienen que hacerlo bien con el artículo con el artículo que hemos revisado en clases y ahora que estamos revisando también yo creo que nos ha sido de gran utilidad hay cosas en las cuales en medicina nada es absoluto nada está dicho es relativo pero es importante que seleccionemos nuestros pacientes es fundamental que leamos todas las conferencias a lo que vamos a ir revisando para de esa manera tener un mayor nivel de conocimiento y ir aprendiendo más eso va a ser más fácil para que ese conocimiento sea guardado en nuestro cerebro otra cosa importante para el siguiente tema hay que hacerle lo que es retropie y yo quisiera que se haga un crossfire y quisiera que a las damas les vamos a dar la oportunidad ahora para que Anabel y Erika hagan un crossfire en relación a manejo quirúrgico de fracturas de calcaño y fracturas de astrágalo entonces siempre hay controversia y quisiera que trabajemos en ese sentido para el siguiente tema hagamos fracturas de calcaño y astrágalo tipo crossfire con artículos y la doctorita Diana igualmente que nos ayude con el tema de algo de anatomía entonces hagamos eso chicos doña pregunta o sea el otro tema que teníamos que presentar era fracturas de tombillo entonces esa ya no presentamos después después es importante hacerlos todos mija para que de esa manera terminar completar todo ya dofi ¿cómo iría orientada el debate por ejemplo calcaño al uso no de injerto o el tipo de placa claro sí por ejemplo las fracturas de conservadoras por ejemplo de tratamiento conservador son tales y tales y tales ¿no es cierto? pero las fracturas en las cuales tienen compromiso interarticular y está afectado el sustentáculo un tal y todo lo demás después de la clasificación de Anderson se hace tal cosa pero de pronto tú presentas de todo ¿cuántos de esos se hacen atrodesis directamente de la sotalar y cuántos de pronto dicen no, no yo no hago atrodesis y otros dicen no pero si es que por más que hacemos una osteosíntesis perfecta todos van a la atrosis entonces es importante ver ese tipo de información para de esa manera de ahí vamos a sacar conclusiones importantísimas igual en la fractura de estrada lo sería orientado a la necrosis vascular a la necrosis vascular exactamente sí pese a que eso tú sabes que la necrosis vascular es un hecho si tienes una fractura pero en relación a fracturas de calcaño sí sería importante hacerle un tipo crossfire en tal caso como son temas extensos de las tragas lo hagamos de solo tipo revisión bibliográfica de un artículo y el otro en cambio hagamos un tipo crossfire y que revisen el resto de compañeros hecho chicos sí sí ya mijos les agradezco mucho ha estado muy bien y Dios mediante nos vemos entonces la próxima semana muchas gracias quédese en casa por favor chao chao hasta yo me quedo en casa no vayan a las muertes por favor no vayan a las muertes